¿Qué es la poesía de Federico García Lorca? Creo que es muy importante contar entre nosotros con el profesor Mayhew y poder escuchar sus últimas aportaciones a los estudios sobre no sólo la poesía de Federico García Lorca, sino su figura internacional. El profesor Mayhew es realmente un investigador excepcional en el campo, tiene un bagaje impresionante en el campo de la literatura comparada, en los estudios culturales, teoría de la recepción, estudios sobre traducción. Todo este bagaje le permite ofrecer perspectivas realmente novedosas a los estudios sobre García Lorca, que son, como sabemos, muy amplios, pero también en muchas ocasiones han incurrido una serie de estereotipos que son difíciles de menoscabar y por eso creo que la aportación del profesor Mayhew es fundamental y creo que en un lugar como Cambridge, la zona de Boston y Harvard University en concreto, donde tantos lorquistas, especialistas, aficionados suelen reunirse, creo que es especialmente importante, como digo, tenerlo aquí entre nosotros. Gracias por ver el video.